Bienvenido al recorrido del curso de fundamentos de la parte C de ATLAS. En este breve video le presentaremos nuestras lecciones narradas en español, tarjetas de audio, cuestionarios de práctica bilingües y exámenes simulados. Y al igual que cualquiera de nuestros otros cursos en línea en ATLAS API Training, todos nuestros cursos están disponibles en cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier de sus dispositivos compatibles. Nuestro curso de español CWI es un plan de estudios completo diseñado para ayudarlo a tomar y pasar el examen CWI y recibir su certificación. Dado que el examen supervisado solo se realiza en inglés, creemos que este curso es un puente valioso para los estudiantes bilingües de español e inglés. Hemos combinado pruebas y exámenes bilingües para usted, así como cursos de audio y video en español, todo lo cual está destinado a ayudarlo a tomar y a pasar el examen CWI en formato inglés. Estos no son solo cursos previos al seminario que lo preparan para tomar el curso. Nuestros cursos son cursos completos diseñados para prepararlo para tomar y pasar el examen. Nuestros cursos CWI parte A, B y C están acreditados por AWS por 20 horas cada uno y puede acumular un total de 60 horas si toma las tres partes. AWS acepta estas horas para fines de reevaluación o como horas de desarrollo profesional para una reanudación de nueve años. Visite AWS.org Certificación para obtener más detalles. Los materiales de preparación para el examen de la parte C constan de cuatro conjuntos diferentes de materiales de estudio. El primero es el libro de especificaciones, réplicas y herramientas, lecciones narradas en español, tarjetas de audio, cuestionarios de práctica bilingüistas y exámenes cronometrados bilingües. Ahora quiero hacer un punto muy importante sobre estos materiales de estudio. Nuestras lecciones narradas, cuestionarios y exámenes se presentan en ambos idiomas, inglés o español. Antes de analizar la lección narrada para la parte C, quiero abordar una pregunta que recibimos regularmente. Es decir, cuando realizo la prueba de la parte C, ¿en qué debo probar, la API 1104 o la D11? Déjeme seguir adelante y abordar eso ahora mismo. El libro de códigos 1104 tiene 118 páginas, mientras que el libro de códigos D11 tiene casi 600 páginas, pero solo la mitad de eso es lo que realmente necesitas saber. La primera mitad del D11 es la sección de código que necesitas saber, mientras que la mitad posterior incluye el índice y el comentario. Esto es solo informativo, no habrá preguntas de las páginas de comentarios, pero debes saber cómo usar el índice. El libro 1104 tiene aproximadamente un tercio de la longitud de D11, pero el D11 tiene el beneficio de tener un índice muy completo que puede ayudarlo a encontrar respuestas de manera eficiente, solo si lo estudia bien. Se necesita mucha práctica para aprender cuáles son las palabras claves en las búsquedas. El 1104 tiene solo 118 páginas, no es tan largo. Puedes aprenderlo. Puedes aprender la organización y el contenido. Y hay una tabla de contenido con la que debes estar familiarizado. Y puedes anotar tu libro 1104. Mi segundo punto es que para la prueba del libro abierto 1104, puede tomar su libro 1104 con pestañas y resaltado. Sin embargo, el D11 se está poniendo como algo mejor para usar en una computadora en las instalaciones de pruebas Prometric, y los libros D11 ya no se permitirán en algún momento en el futuro. No sabemos cuándo, pero AWS ha anunciado planes para poner el libro D11 en la computadora para que no pueda llevar su libro de códigos personales. Cuando, no estamos seguros. Mientras que con el 1104 siempre podrás llevar ese libro al examen. Por último, su tarjeta CWI ni siquiera revela qué examen tomó. Entonces, si está aquí para estudiar y prepararse para pasar el examen CWI y obtener su certificación, nuestra recomendación es centrarse en el 1104. Creemos que es un mejor camino para pasar su examen CWI. Esta es una página típica del libro de especificaciones que revisaremos por usted mientras repasa la lección narrada. Ahora, voy a presentar el segundo conjunto de materiales de estudio, nuestras tarjetas de audio. Las tarjetas de audio flashcards de la parte C incluyen 400 preguntas y respuestas narradas. Aproximadamente 3 horas de tarjetas narradas que se organizan en 6 grupos que duran aproximadamente 30 minutos cada uno. Siempre tiene la opción de escuchar las tarjetas de audio en el audio de su dispositivo. Sin embargo, si no puedes escuchar, entonces todavía tiene la opción de navegar manualmente a través de las preguntas y simplemente leer las preguntas y respuestas a medida que avanza. Para la pregunta, ¿qué método de prueba no destructivo se especifica en API 1104? Eso sería un examen radiográfico. Ahora, voy a presentar el segundo conjunto de materiales de tu teléfono, las tarjetas de audio. Echaremos un vistazo a nuestro tercer conjunto de materiales de preparación, Cuestionarios de Práctica Bilingüistas. He mencionado los cuestionarios en nuestros recorridos anteriores de CWI de la parte A y B, así que no voy a repetirme por tercera vez y aburrirlo aún más. Más bien, para las siguientes tres diapositivas, presentaré ejemplos de cuestionarios de la parte C. Por ejemplo, ¿qué procesos de soldadura se mencionan específicamente para su uso con API-1104? ¿Flash a tope? ¿Arco sumergido? ¿Oxiacetalino? ¿Arco de gas metálico? ¿O todo lo anterior? La respuesta es, todo lo anterior. El término que mejor describe una irregularidad detectable en una soldadura es, defecto, imperfección, indicación, concavidad, cordoncillo. La respuesta correcta es, imperfección. ¿Con qué frecuencia debe recertificarse el personal de pruebas no destructivas de nivel 3? ¿Cara año? ¿Cara dos años? ¿Cara tres años? ¿O cada cinco años? La respuesta correcta es, cada cinco años. Ahora te voy a mostrar la diferencia entre los exámenes de tiempo o cronometrados versus cuestionarios de práctica. Los exámenes cronometrados siempre tienen un límite de 120 minutos para replicar la duración del examen CWI, mientras que los cuestionarios no son cronometrados. Con el examen, no obtienes la respuesta inmediata, pero obtendrás los resultados al final del examen. Y con los cuestionarios, como se muestra anteriormente, obtienes comentarios inmediatos cada vez que envías tu respuesta. Los exámenes son calificados para que pueda realizar un seguimiento de su rendimiento y nunca se califican los cuestionarios. Y por último, cada vez que realice un examen, el sistema extraerá al azar 60 preguntas por usted. Y con los cuestionarios, tiene acceso a las 400 preguntas en nuestros archivos de cuestionarios. Tenemos varias opciones si desea las lecciones narradas y los otros materiales del curso. Puede comprar el paquete completo del curso CWI que incluye las partes A, B y C. O, simplemente puede comprar el paquete del curso individual y seleccionar si desea A, B o C. Eso es si desea lecciones narradas y todos los demás con él. O, si solo desea las tarjetas, cuestionarios y exámenes, lo que llamamos el paquete de práctica, y no está interesado en las lecciones narradas, puede comprar el paquete de práctica solamente y seleccionar el curso que desea, parte A, B, U C o los tres. En nombre de Hannan McLeod, quiero agradecerle por ver este video, y por favor póngase en contacto con nosotros para cualquiera de sus necesidades de capacitación de CWI, NDT o API, ya sea en línea o en el sitio. Puede visitarnos en atlasapitraining.com. Gracias.